Esto es otra área que estamos explorando, que a mí me parece fascinante, que nosotros lo llamamos periodismo visual, pero pueden llamarlo cualquier cosa. Pero estamos uniendo equipos de televisión con equipos digitales para crear contenido enriquecido para las plataformas digitales. Y la televisión lo que trae es experiencia visual, de imagen, también experiencia con usar tres dimensiones, imagen en tres dimensiones. Y lo que traemos nosotros es experiencia en información pura, en data, en cómo analizarla. Entonces, este es un ejemplo de algo que firmamos en un estudio de realidad virtual que tenemos. Y después pensamos, ¿cómo le agregamos nosotros para nuestras audiencias digitales? Throughout this video, you'll be able to click hotspots like this for extra information. The video will pause while you find out more and then restart when you're ready. So, let's imagine how this would look if we could get down onto the seabed. The hydrothermal vents and the rock of the ocean floor around them are known to have unusually high proportions, copper, gold, and so-called rare earth minerals, vital for electronics and therefore really valuable. Como ven, ahí sale la información y después se sigue viendo el video. Este es otro ejemplo de una colaboración con televisión, un programa de ciencia, que un productor descubrió que en realidad sabíamos menos sobre la vida de los gatos domésticos de lo que sabemos de la mayoría de los animales salvajes. Entonces, le amarraron cámaras al cuello de los gatos, le pusieron GPS y un programa de media hora o una hora en que hablan con los vecinos, los gatos, qué sé yo. Esto es lo que nosotros hicimos con ese material en ver. Y ahí estoy yo eligiendo el gato preferido, que es Phoebe. Y ahí vemos los movimientos de Phoebe comparados con los de otro gato vecino. Y en un minuto vamos a ver a Phoebe haciendo tonteras. Se hacen las ideas, yo creo. Pero otra de las cosas interesantes de esto fue que nosotros lo publicamos, eso los gatos, antes del programa de televisión, unas 12 horas antes. Y nuestros colegas en televisión nos dijeron que la audiencia les subió gracias a eso, porque ya habíamos enganchado al público, le habíamos creado una expectativa de que iban a ver este maravilloso mundo secreto de los gatos. Y todos sabemos lo populares que son los gatos. Este es otro ejemplo, también trabajando con televisión. Y como decía yo, ellos tienen mucha experiencia de trabajar en tres dimensiones, de recrear imágenes, hacer animaciones, y le pedimos a la Academia Real de Ciencia que se imaginara cómo podríamos poner un humano en el planeta Marte. De nuevo, altamente popular y muy usado. Y este es uno de mis ejemplos favoritos. Y nosotros hacemos muchas calculadoras o juegos alrededor de información para hacerla un poco más relevante para la gente. Entonces nos enteramos de que había un sociólogo que decía que en Inglaterra ahora habían siete clases sociales y no las tres que tradicionalmente habíamos creído obrera, media y alta. Entonces dijimos, ¿cómo se sabe uno qué clase es? Entonces creamos una calculadora en que uno metía datos como qué tipo de música le gusta, qué actividades sociales hace, a quién conoce, qué nivel de educación. Y te da un resultado que después podías poner en Twitter diciendo yo soy de la clase emergente no sé cuánto, tú de dónde eres y un link. Pero esto no hace muy buena televisión, entonces decimos, ¿cómo lo hacemos? Porque ellos también querían participar, esto era una novedad, estaba generando mucho debate y esto es lo que hicieron en televisión. Sí, 100%. No. No, no. No. ¿Como ven ahí una gran reacción y lo que vimos nosotros esta vez en online es que cada vez que eso aparecía en televisión el tráfico se iba por las nubes? Entonces el gráfico del día es así porque aparecía en televisión cada dos horas y eso generó aún más debate. Entonces hay tantas áreas en que se puede realmente compartir haciendo cosas distintas que vale la pena explorar. Y por último mencionaba antes lo de la pantalla unificada y esto es una tecnología que no es nuestra pero con la que estamos experimentando y que en el fondo convierte el vídeo en el telón. O sea el vídeo se convierte en tu página de internet sobre la cual interpones elementos como artículos de texto, feeds de twitter y qué se yo y se hace interactivo. Y lo que esta compañía y muchas otras esperan hacer es que esto funcione desde televisores hasta móviles. Yo creo que nos falta un rato para llegar ahí pero yo creo que hacia allá vamos. Entonces ¿cómo se organiza uno para...? Ah, una cosa más, que es llegamos al desafío, que tenemos tanto contenido que ya no sabemos cómo ofrecerlo. Entonces tenemos un plan usando Metadata, de marcar todo nuestro contenido y organizarlo alrededor de temas, historias, organizaciones, personas, lugares y crear distintos puntos de acceso a la información. Y esto es como un concepto de alto nivel pero son todo tipo de elementos que forman una historia. Hay un periodista involucrado, esto no es automatizado. Y selecciona lo mejor y crea con eso una experiencia completa. Y también nos falta un poco de trabajo en esta área. Y también nos falta un poco de trabajo en esta área.